Valencia TV. Fotovídeo TV. 99 euros. En Valencia TV hacemos vídeos desde 99 euros. ¿Sí? ¿Has oído bien? Nos envías tú las fotos a través de Internet. Nosotros hacemos un vídeo de un minuto de duración animando tus fotos. Si quieres podemos locutar tu vídeo en castellano, valenciano e inglés. Si deseas que sea un locutor profesional el que lea los textos, tendrás que añadir 40 euros por cada idioma adicional. Puedes elegir entre dos locutores profesionales que han trabajado en televisión y en radio. Una voz masculina y una voz femenina. Minivídeo de un minuto. 199 euros. Si lo que deseas es que vayamos a grabar tu negocio o producto, con dos personas, focos y micro, lo tuyo es el minivídeo de Valencia TV. Se trata de una grabación profesional, con dos técnicos, una pequeña cámara digital y micro para hacer entrevistas. Incluye también montaje y publicación en YouTube. Todo por solo 199 euros. Además lo publicaremos en Valencia TV. Y puedes insertar el vídeo en tu propia página web, en tu blog o enviarlo a clientes y amigos. Si quieres explicar más a fondo cómo funciona tu empresa y profundizar en un producto o servicio, lo tuyo es el mini reportaje. Un vídeo de 5 minutos de duración por solo 499 euros. 5 minutos en los que mimamos tu empresa, tu marca y los valores que quieres transmitir. Gran reportaje. 999 euros. Si lo que quieres es un seguimiento más exhaustivo, que incluye 3 días de grabación, lo tuyo es el gran reportaje. Un documento de 20 minutos que profundice y explica procesos más complicados. Incluye varias entrevistas y ahondan los valores y puntos fuertes de tu empresa. Especialmente indicado para lanzar nuevos productos al mercado y llegar a tus potenciales clientes ahorrando tiempo y dinero. ¡Gracias! Gracias por ver el video.